y seguimos caminando esto está espectacular hoy aquí en la villa del capitán correa arecibo puerto rico estamos nada más y nada menos que en el coliseo manuel petaca y guina en este evento gigantesco truck show 2024 vamos a estar viendo diferentes troces grúa vamos a estar viendo guagua etcétera para los amigos que no se hayan suscrito recuerden estamos en caminando pr caminando pr se van a suscribir van a darle like y va a compartir todos estos vídeos y seguimos caminando aquí me encuentro con el amigo el nombre se hace ver lo que tenemos por aquí para el público está mirando para caminando para la industria de basura de combro y eso guau esto está espectacular de que años este trocito este 2021 y que con este marcas este tron granito un granito guau qué chévere está espectacular enseñarle por aquí para el público como para ver esto miren esto este es el área donde ponen velar el doble diferencial 6 y el numerito usted de la compañía para que le dé promoción también 187-846-5454 y seguimos caminando aquí me encuentro con el amigo Juan Carlos Soler Juan Carlos Soler Juan Carlos que tenemos aquí este trozo hermoso que está aquí no tengo mucho que decir pues está sencillito está inmaculado está lindo y esto tú lo ponías para tu trabajo si él trabaja a diario todos los días y miren las condiciones de este trozo cargamos arena, piedra, lo que sea para los amigos que estén buscando ver a quien le lleve arena, piedra, etcétera ¿cuál es el número a llamar? 187-326-4875 también tenemos diger con martillo hacemos demoliciones, zapatas, lo que sea necesario y se llama la compañía L.I.P. L.I.P. Heavy Equip y seguimos caminando apenas son las 10 y 20 de la mañana mi gente del calor ya está a poseótico pero la estamos pasando bien chévere Luis claro que sí esto promete hoy así que por ahí también pueden pasar a las casas de brinco tienen popcorn algodón en la casa estamos muy contentos ¿verdad? de llevar a ustedes lo que es el Overal Drug Diesel Show desde el Manuel Petaca y Guina en Arecibo así que un saludito a la gente por ahí también diciendo presenten caminando PR en la casa super contento eso es para el fin de Brut TV mi gente ¡Gracias! 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 Seguimos en este magno evento Truck Show 2024 aquí en la Villa del Capitán Correa Arecibo Puerto Rico aquí me encuentro con el amigo Ángel Alicea Ángel esto está hermoso explica el público que está mirando a través de YouTube ¿verdad? ¿qué marca este truck? ¿a qué te dedica? etcétera esto es un Max R600 este gajo se paró hace un par de añitos y lo estamos sacando hoy ¡Wow! este gajo siempre lo que es Sementiblock el viejo mío lleva en casa ya sobre 16 años ok y pues lo paramos, lo remodelamos completo y aquí estamos o sea que ahora mismo está para exhibición sí, ahora mismo está para exhibición esto está cogiendo calle hoy y esto no se va a probar en ningún momento enséñanos el motor que estamos viendo este motor está hermoso vamos para allá a ver este motor ¡Wow! ¿qué tipo de motor tenemos aquí? esto tiene un E6 4 válvulas ¡Márgate Dios! está hermoso ¡Wow! este gajo es motor fabrica la transmisión se le cambió ¡Wow! los diferenciales son de él pero sé que modelo completo, completo, completo ¡Wow! y lo podemos ver por dentro también que vi que estaba sí ¡Vamos para allá! ¡Wow! miren qué espectacular está esto ¡Wow! miren esto todo por mi adito miren la pizzería ¡Wow! ¡Wow! miren esta parte, la parte del remorque miren ¡Wow! ¡Wow! miren la pizzería miren la pizzería miren esto por aquí abajo ¡Wow! miren esto miren esto, la diferencia por aquí ¡Wow! miren todo niqueladito por abajo ¡Wow! 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 vamos a hacerle una preguntita que es la más fuerte hasta ahora en términos económicos ¿cuánto ha invertido en este camión aproximadamente? para darle una idea al público que está mirando sacando números locos en estos días con el viejo mío porque esto ha sido entre el viejo mío y yo el muchacho como lo pintó vamos por 1 50 como dice uno porque esto en realidad se había parado para hacerle unos retos que a la pintura y terminamos desarmando y lo acomodamos completos y seguimos caminando y continuamos aquí en este espectacular rock show 2024 el primero aquí en la villa del capitán correa aquí me encuentro con el amigo de san sebastián ángelo quiles estamos viendo este hermoso vehículo puente en el público que está mirando a través de caminando pr como subió esta idea en que se basaron cuánto tiempo le tomó realizarlo etcétera si verá este vehículo era de un amigo mío se lo compran con un amigo mío es un gem cajito gol 2005 con motor de balenos motor y transmisión de balenos el vehículo este tiene equipo música tiene un motor 1006 cogiendo perfectas condiciones está registrado en ley y bueno lo traigo aquí en el truco con la grúa antiona story para que la gente lo vea o sea que la base de este vehículo es de un carrito de golpe ustedes lo modificaron es un carrito de golpe el de fábrica el de fábrica el completo hasta aquí el de fábrica el de la goma la trae aquí y trae un motor eléctrico que lo tiene al frente ok este le modificó la caja esta la caja la preparó PP fiberglass el motor de balenos y todas las cifras wow wow con suspensión con el disco de las cuatro ruedas para los 17 para darle una idea al público que está mirando en términos económicos cuánto más o menos hay aquí invertido en un aproximado para que el público tenga una idea hay bastante hay tantos invertidos nos sale como algunos 17 y medio wow wow mal tasado como dice uno mal tasado y usted representa que es el nombre del gruaje andiona towing andiona towing wow el numerito de teléfono 939 278 3356 a toda la isla brindan servicios 2400 y seguimos caminando como la están pasando como la están pasando aquí y seguimos caminando bueno y continuamos aquí en este truck show 2024 aquí en la villa del capitán correa adhesivo aquí me encuentro con el amigo Onix de Charlie Tower de Charlie Tower Onix explíquela al público que está mirando a través de caminando perra y las redes en qué consiste este negocio de grubaje dónde está localizado cuántos metros trajeron aquí etcétera nosotros estamos localizados en Humacao, Puerto Rico tenemos siete vehículos que traemos para su visión este vehículo es una grúa rotator 360 grados para trabajos especiales es lo que todo el mundo ve en Estados Unidos como las grúas de hielo es la primera en Puerto Rico y la única en este momento que tenemos en Puerto Rico como grúa de hielo para trabajos especiales cuántos pies puede subir esa grúa 45 pies de puntal 45 pies de puntal ella tiene un peso total como tú la ves 82.000 libras pesadas valga que Dios es para el trabajo sumamente pesado y es pesada pues tenemos este equipo para hacer los tragos más eficientes y más fáciles y qué más tenemos por aquí señor tenemos este camión que es un camión 100 aniversario es totalmente 20-25 es un camión especial tenemos este otro 100 aniversario también en blanco wow los camiones especiales este camión son camiones enumerados hacen una cantidad de camiones en Estados Unidos son enumerados todos los camiones TAN tienen números ¿y de qué año me dijo que es este? este camión es de 2016 esto es un Ike con el único en Puerto Rico estos 100 aniversarios hay alrededor de 12 o 13 ya en Puerto Rico y hay unos nuevos de 2024 20-25 este camión es el nuevo 20-25 también wow miren esto y todos estos camiones están en su flota exacto nosotros nos dedicamos hacemos servicios de rigging tenemos servicios de grúa servicios de flatbed hacemos movimientos especiales over side load hacemos todo tipo de servicios más transportamos cargas terrestres vagones, plataformas el número a llamar nuevamente el número a llamar es 717-7020 repítelo 717-7020 y seguimos caminando caminando y seguimos caminando aquí nos encontramos en este primer truck show 2024 aquí en el petaca llena de Arecibo, Puerto Rico aquí me encuentro con el amigo papito tráfico papito tráfico papito tráfico que tiene guagua de chinchoreo ¿verdad? si de San Sebastián, Puerto Rico adquiramos servicios de guagua de transporte para las escuelas chinchoreo chinchoreo con el número teléfono 787-313-3502 para cualquier actividad cogemos la isla wow, para estos amigos que están mirando a través de youtube y a través de todas las redes que estén dentro y fuera de la isla aquí tienen el hombre que lo pueden llamar y reservar para su actividad de chinchorreo para chinchorreo para cualquier parte de la isla estamos 24-7 y de que años esta guaguita que estamos viendo aquí es de 1994 wow, esto esta inmaculado, esta guagua y tiene sistema de sonido tiene todo lo que necesita para el chinchorreo música, luces ¿podemos verla por dentro? si, seguro que si vamos para allá, vamos a ver esta guagua que esta espectacular miren este sistema de sonido wow, miren esto wow, miren todas esas plantas que tiene miren todas las luces miren esto, todas las luces, sistema de luces el que quiera hacer un chinchorreo aquí tenemos la guagua para hacerlo aquí nos encontramos en este Grand Truck Show 2024 estamos aquí en la cancha Manuel Petaca y Guina de Arecibo y me encuentro con el amigo Ariel Rodríguez Ariel Rodríguez, explíquenle al público que está mirando a través de Caminando Perri y a través de todas las redes ¿en qué consiste BlackCover and Mask Cover? donde estamos localizados y todos los servicios bueno mi gente, nosotros estamos ubicados aquí al ladito en el pueblo gatillo, en el barrio Campo Alegre somos una tienda que hace de todo desde aros, gomas, suspensiones, rotulación, tintes pero nuestros productos exclusivos son los covers imitación a piel esto es lo que fabricamos aquí en Puerto Rico tenemos 48 empleados ahí trabajando y 35 años de experiencia en Puerto Rico apóyen lo nuestro a lo mismo que está mirando también lo estamos haciendo ahora hace cuatro años por acá las tapicerías en cuero wow esto está espectacular que le quita todo el tapizado original y se instala todo original como de fábrica y le pueden hacer diseños diferentes en triángulos, en gosangoron, como tú lo pidas lo que usted necesite en Cobre y más Cobre lo va a conseguir desde una parrilla a un estribo eléctrico lo que necesite si ves esta guagua que está aquí esta la montamos esta semana esto es una Ram ella es de 2018 yo le hice el frente 2024 wow el frente moderno se le cambiaron todos los compactos y todo y con este frente que tú ves aquí es 2020-2024 los cocos y todo wow, está hermosa el frente es marca Papuan todo esto es en acero si que no hay ninguna como ella wow tiene tribus eléctricos, tiene equipo de música toda la tapicera en cuero hecho por nosotros los tapetes, todo lo que digo o sea que para esos amigos que estén mirando y quieran rediseñar tu vehículo o costumizarlo ustedes también trabajan en este tipo de como te dije tienes un arro, una pintura, una acoturación una tapicería, un equipo de música lo que necesitas ahí en Cobre y más Cobre lo vas a conseguir cuáles son los horarios estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el teléfono a llamar el 898-8389 con el 787 y seguimos caminando ¡Gracias por ver el video! y continuamos este gran evento este primer truck show aquí en el espectáculo de Arecibo Oye, gracias a la gente de Caminando PR por siempre poder contar con ellos. Nos encontramos aquí en el Overlord Truck Show Diesel. Ustedes pueden ver cómo está el ambiente, un ambiente totalmente familiar para todo el camionero, ¿verdad? Transportista escolar, gruero. Gracias a todo el mundo por el apoyo, mi gente. Un evento con más de 100 y pico de categoría e inscripciones totalmente fueron gratis para camioneros. Tenemos parque y fare para los niños, competencias, sorteos, muchas cosas buenas. Gracias a todos y esperen por ahí muchos eventos en la página que nos lleven. Queremos felicitarte porque la organización ha sido extraordinaria. Tratamos siempre. Un evento bien planificado para toda la familia. Recuerden, cuando ustedes ven este tipo de eventos, por favor apoyar lo nuestro. Un evento para toda la familia familiar. Gracias a la gente Caminando PR, síguenos en YouTube los número uno. Y seguimos caminando. No. ue co C er Chau.